Hospital Nacional Cayetano Heredia En esta fecha significativa para las madres del Perú, reciban un calio y efectuoso saludo, en especial las madres trabajadoras del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Reconocemos y felicitamos su sacrificio incondicional en la protección y cuidado de todos sus hijos y nosotros también. Ustedes juegan un rol fundamental en el desarrollo del inúcleo familiar, llevando así también sus destrezas al ámbito laboral, donde organizan, coordinan, vigilan y siempre nos aconsejan. Hoy es oportuno destacar el gran trabajo que desarrollan las madres trabajadoras del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Agradecemos y valoramos su vocación, empatía y calidez, las cuales brindan día a día para el bienestar de todos nuestros pacientes. En el Día de la Madre recordamos que son el pilar fundamental de las familias y honramos el importante rol que tiene en nuestra vida y en nuestra sociedad. ¡Feliz Día de la Madre! Ministerio de Salud Con Punche Perú, Gobierno del Perú